En Puebla fue encontrado el cuerpo de Armando Solís Guzmán, diputado electo de Veracruz por el Partido Verde. El cadáver se encontraba maniatado y con huellas de violencia. Fue abandonado a un costado de la carretera federal México-Tuxpan en el municipio de Venustiano Carranza. El legislador fue privado de la libertad por un grupo armado el pasado 14 de agosto en el municipio de Álamo, Temapache, en Veracruz, donde también fue síndico. ¡Gracias!